Pueblo de Jujuy, buenas tardes. Continuando con el anuncio de los cronogramas de pago, paso a informarles cuál va a ser el cronograma de pago para el día de mañana, miércoles 9 de septiembre. En cuanto a pago, se va a continuar con el pago a jubilados y pensionados cuyas jubilaciones sean superiores a 23.374 pesos y deben dirigirse a cobrar por ventanilla aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 1. Repito, para pago de jubilados y pensionados, aquellos cuyo DNI finalice en 1 y las filas están autorizadas a partir de las 8 de la mañana. Por el otro lado, también se continúa con el pago del IFE. Se va a hacer también, como habíamos dicho, se paga un número cada dos días. Así que el día de mañana, miércoles 9 de septiembre, se va a pagar a todos aquellos beneficiarios que el DNI finalice en 5 y el horario de pago va a ser a partir de las 09.30 horas. Repito, DNI que finalice en 5 y el horario de pago se va a iniciar a partir de las 09.30 horas. Como siempre decimos, deben ingresar para obtener el código e ir directamente a los cajeros a cobrar, deben ingresar a la página www.anses.gov.ar.if. Ahí se ingresa con el número de documento y son cuatro pasos muy simples de hacer para obtener el código e ingresarlo después directamente en el cajero automático. Si no, lo pueden hacer a través de la página del ANSES. Aquellos beneficiarios que cobran a través del Banco Macro lo pueden hacer a través de la página www.macro.com.ar barra operaciones simples y también ingresan con el número de DNI. Continuamos, también se va a continuar con los planes provinciales, los planes de contingencia y deben presentarse a partir de las 09.30 aquellos beneficiarios cuyo DNI finalice en 7. Repito, aquellos beneficiarios de los planes provinciales o planes de contingencia deben dirigirse el día de mañana a aquellos cuyo DNI finaliza en 7. Por otro lado, quiero informarles que todas las sucursales bancarias están atendiendo con normalidad excepto la sucursal bancaria del Banco Macro de Tilcara que no va a ser las atenciones comerciales, que son aquellas que se sacan a través de un turno por Internet y tienen que ver con depósitos de tracciones, caja de seguridad, presentación de documentación. Lo único que no va a recibir el Banco de Tilcara el día de mañana son este tipo de operaciones. Solamente va a pagar a beneficiarios o jubilados o pensionados o beneficiarios del IFE o beneficiarios de los planes provinciales. El resto de los bancos sí va a tener atención, el resto de las sucursales sí va a tener atención comercial y la hacen, como hemos dicho siempre, a través de un turno que se saca por Internet. Como decimos siempre, mantengan la distancia cuando estén haciendo la fila, salgan con el tiempo justo, el tiempo de apertura de los bancos alcanza perfectamente para que puedan cobrar. Lleven permanentemente el barbijo o el tapabocas. Recuerden que cuando ingresen a un cajero o salgan del mismo, usar alcohol. y una vez que regresen a la casa al haber finalizado, no, traten de no tocarse la cara, los ojos, y una vez que regresen a la casa traten de lavarse perfectamente con agua y jabón. Me tomo 30 segundos. Como integrante, como director general de emergencias, en el día de hoy, nuestra dirección ha perdido un integrante de defensa civil que ha fallecido producto de COVID. Así que quería hacerles llegar desde este medio el saludo a su familia, a su esposa y a sus hijos de parte del señor gobernador de la provincia, de parte del ministro, del secretario de Seguridad Vial y mío y el de todos los integrantes de la defensa civil. Le mandamos un abrazo muy grande en este momento a la familia y esperamos que la pérdida que ha sido muy dura pueda ser llevada de la mejor forma posible. Un abrazo a toda la familia. Muchas gracias.